8 de octubre del año 2023. Esta es la fecha. Es la fecha de una manifestación que, como bien saben, tendrá lugar en Barcelona. Se espera una participación masiva, pero la cosa no se puede quedar ahí. ¿Que va a ser una concentración para la historia? Ni ustedes ni yo tenemos la más mínima duda. Será una manifestación que vamos a recordar a lo largo de toda la historia, pero no va a ser suficiente. El destino este fin de semana es Barcelona. Se están agotando los billetes de tren, los billetes en autocares, en autobuses. Todos los que tienen destino a Barcelona, empieza a haber problemas para acceder a ellos. Imagino también los billetes de avión. ¿Y qué les voy a contar yo, verdad? De los miles, de miles de personas que están ya en dirección a Barcelona o lo harán mañana en sus vehículos particulares. Y en ellos, probablemente, los vecinos, algún compañero de trabajo, un familiar les habrá dicho, oye, que si vais a Barcelona con vuestro coche, que ya me voy con vosotros. Así que España, Cataluña, Barcelona, el próximo domingo, 8 de octubre de 2023, será una fiesta. El destino es Barcelona. Sin embargo, no, no va a ser suficiente. El 8 de octubre de 2023, en Barcelona, lo que reste de todo lo que allí acontezca, tiene que ser el inicio, el inicio de un buen número de movilizaciones, de iniciativas sin edíe. Sin edíe, hasta que España y los españoles logren conseguir nuevamente el control de una España que, como decía Ayuso, parafraseando a la vicepresidenta del gobierno, se va al carajo. Y ahora parafraseo yo, Alfonso Guerra, diciéndoles, despierten, despierten, porque algunos no se enteran que a España no la va a conocer ni la madre que la parió. Y ya les digo, que no les va a gustar la otra España. Así que despierten. Movilizaciones siempre absolutamente democráticas, iniciativas, movilizaciones llenas de tesón y llenas de ilusión. Lo que le resta a España no les va a gustar. Despierten. Y termino con yo a Manuel Serrat, no es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Bienvenidos. Esto es El Mundo al Rojo. Y como es habitual en este programa, tenemos dos horas por delante para contarles toda la información que conocen y todo aquello que nadie les cuenta. Pero claro, esto no podría ser posible a no ser que tuviéramos un magnífico equipo de colaboradores. Hoy en El Mundo al Rojo, este viernes a los pies de esa manifestación en Barcelona estará con nosotros Juan de Dios Dávila, Fernando Zanego, Luis Cueto, Vicente Belvis y César Blanco. Y para finalizar el programa tendremos una participación muy especial, una colaboración del titular de este programa, Jesús Ángel Rojo, con un asunto que estoy convencida que les encantará para despedir esta semana. No me queda más que empezar a repartir juego y a repartir información porque la noche viene calentita. Juan de Dios Dávila, el ex presidente de Vox en Guipúzcoa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantada de verte, como siempre. Bueno, por cierto, tenemos noticia de Vox. ¿Tenemos que hablar de Vox hoy? Hablaremos siempre. Hablaremos de... Fernando Fanego, ¿cómo estás? Un placer. Muchísimas gracias. Él es abogado. Nuestro Luis Cueto es concejal del Ayuntamiento de Madrid. Ex concejal. Ex concejal. Creo que lo he dicho bien, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Señoras, señores, Sánchez, gana tiempo hasta noviembre para tramitar la amnistía de la investidura. El de este jueves fue un pequeño paso, solo un pequeño paso para desentrañar el misterio, pero un gran paso, sin ninguna duda, para Pedro Sánchez. Estamos graciosillos, como ven hoy en el programa, haciendo citas de Allende los Tiempos. Aunque a regañadientes, el candidato a la investidura reconoció desde Granada por primera vez que el PSOE está negociando la amnistía con los grupos parlamentarios. Aunque eso sí, siguió sin llamarla por su nombre. Y es que es curioso, yo no he escuchado todavía a nadie hablar de amnistía. Por favor, si alguien lo ha hecho, me refiero entre los miembros del gobierno. Amnistía como tal, no. No, no, hablo concretamente de amnistía. O sea, la semántica sabemos que es una fuente de conflictos y amnistía creo que nadie lo dice. Pero fíjese hasta que extremo, que es que ya no dicen, digo, yo no he oído, no he escuchado en los medios de comunicación nada que tenga que ver con la palabra amnistía. Pero sí, sobre todo, a colación de la Junta que ha habido, que es la colación en Granada de los jefes de Estado de la Unión Europea en Granada. Que ahí, que tenemos, hay mucha tela que cortar. Pero es que ya no se habla de la posible ley de amnistía, que es una ley ad hoc para esto. Es decir, que solo ha habido en España una, que es la que de alguna forma separa el franquismo de la democracia. Dicho así, grosso modo. Pero... Bueno, pero no se enteramos, Fernando. Ha sido un ejemplo. No se ha hecho, no ha hecho nada relación, ya se habla no de la amnistía, sino de esa posible pregunta al pueblo. Es decir, no quiero decir que haya referéndum, nadie habla de referéndum, pero lo que es... Consulta. Claro, ellos hablan, no de consulta, es decir, ni dicen la palabra consulta, es decir, de preguntar al pueblo o de hacer la consulta de alguna forma de que ya están, por hecho, ya lo de la amnistía y ya dan un simple paso. Vamos al referéndum. Siguiente. Vamos al rebufo. O sea, la parte que estamos, la parte contratante, como se suele decir, o la parte demandada. Sí, sí, más madera, porque esto es una película de los hermanos Marx. La parte contratante de la primera parte, sí. Vamos con un retraso brutal con respecto a lo que estos llevan ya alcanzado, y es peligroso. Cueto, y enseguida te doy paso. Es un elefante en la habitación, es absurdo. Lo digan o no lo digan, está todo España hablando y esperando que se mojen. En la primera pieza parece que se va a mover el martes, donde Yolanda Díaz va a explicar su modelo de ley de amnistía. Y además, desde Barcelona, tengo que recordar que me llama la atención. Claro, tiene su simbolismo. Barcelona, dos días después de la manifestación. Sus principales socios son los comunes de Ada Colau y su negociador pertenece a ese partido. Yo llevo mucho tiempo reivindicando que lo podamos criticar en cuanto conozcamos algo, porque lo que estamos hablando es hablando de fantasmas. Yo, por una vez, a ver si a partir del martes ya leemos algo, y además que sea algo escrito, no palabrería, porque hablar y hablar, oye, el tiempo corre. Yo creo que desde la investidura fallida de Fijo ya corre el cronómetro, con lo cual, oye, pues cuanto más maré en peor para llegar a tiempo. Yo creo que la palabra amnistía y referéndum sí la hemos oído, la hemos oído perfectamente en boca de los miembros de Esquerra, Republicana de Cataluña y de... Hablo de los miembros del gobierno. No, no, sí, sí. Hablo de los miembros, la pregunta era sobre los miembros del gobierno. Lo que pasa es que lo que quiero decir es que esos conceptos y esas palabras en política hoy en día se han dicho y se han exigido. Y lo que estamos asistiendo es a que el gobierno está utilizando unos eufemismos para que aquellos socios criminales que han cometido delitos sean efectivamente amnistiados y además de ser amnistiados que se convoque un referéndum claramente. Como dijo Santiago Bascal, no hay mayor corrupción que un político que vaya a amnistiar a otro político para conseguir sus votos. Recordemos además que la experiencia de la amnistía en España ha sido francamente mala. El 80% de los terroristas amnistiados se reincorporaron a sus actividades terroristas y asesinas que por cierto hoy están representados en el partido IH Bildu que es socio del Partido Socialista Obrero Español que tiene una sentencia en firme del Supremo indicando que formaba parte de la estrategia de esta. Es decir, estamos en algo absolutamente surrealista en el que el gobierno de España va a formar gobierno de España con aquellos que literalmente han dicho que quieren destruir España y que para conseguir sus votos tienen que darle los instrumentos el gobierno socialista el gobierno de Pedro Sánchez le tiene que proporcionar los elementos legales para poder destruir España. Esto es lo que han votado hoy en día el Partido Socialista y los que han votado a sumar. Eso es lo que están votando, que no es lo que creo que han querido votar, pero que han sido engañados. Lo mismo que el Partido Socialista y el presidente nos va a engañar con eufemismos. Lo decía Luis Cueto, quien va a hablar va a ser Sumar, va a ser Yolanda Díaz y además lo va a hacer el próximo martes y en Barcelona. ¿Qué simbolismo? Dos días después de esa manifestación masiva sin precedentes y para la historia. Sumar presentará el martes en Barcelona el dictamen de sus juristas sobre la amnistía. Presentará concretamente en el Ateneo de Barcelona el dictamen de sus juristas sobre el encaje constitucional de la eventual amnistía. Estoy ralentizando mis palabras naturalmente de manera deliberada. Eventual amnistía para los independentistas catalanes por la organización del referéndum del 1 de octubre de 2017. Así lo ha anunciado la líder de la formación, Yolanda Díaz, en una entrevista en televisión española en Cataluña a lo largo del día. Martes. Bueno, pero ya vemos que está utilizando eufemismos, ¿no? Que está intentando... Gracias a que se ha podido facultar ese tipo de partidos, ya no solo por la ley del ministerio en su momento, a lo mejor injustificada, o yo creo que más que justificada, para poder cambiar de una situación anterior a otra. Es decir, se dio la oportunidad a otros partidos, entre otros el comunista, que estaba en aquel momento prohibido, es decir, que estaba vetado en España. Se pudo hacer una especie como de concilio, de concilio entre las distintas fuerzas y las distintas ideologías para poder entendernos. Pero bien está que si hay algo que faculta a que este tipo de partidos hayan podido tener representación parlamentaria, es una cosa que se llama Ley de Hont. La Ley de Hont es la que ha podido facultar a que partidos como el de Eri Batasuna en su momento... Es una vergüenza esa ley. Es miserable. Es una ley injusta. Es una ley injusta porque para cualquier territorio que sea soberano y que tenga representación, me parece que sea lo justo. Es decir, no porque tengas menos población, densidad de población, puede tener representación parlamentaria. Pero sí que es verdad que ha hecho muchísimo daño. Pero un daño terrible. Nadie la ha intentado, ni lo más mínimo de aquello, ahora esto. Es decir, Eri Batasuna nace de eso. Sí, sí, de aquellos polvos estos lodos. Igual que muchos partidos. Ya, ya, ya. No, pero es que yo creo... La ley de partidos políticos. Y tú lo sabes, Juan de Dios. Es decir, que yo soy en contra absolutamente... ¿Sabes? Porque me conocen todos, es decir, de... Pero yo no tengo que justificar nada de lo que estoy ahora mismo defendiendo y estoy ratificando en público. Pero en el caso de concreto, Yolanda, Yolanda Díaz, no es un socio del gobierno, es un medio. Es un medio, un fin para que el señor Sánchez se pueda proclamar nuevamente presidente del gobierno. Es decir, pero igual que ha utilizado anteriormente a otro tipo de partidos y a otro tipo de gente. Pues permíteme, Fernando, que al hilo de tus palabras tenemos unas imágenes de Bolaño que dice que el dictamen de sumar sobre la amnistía no es la posición del PSOE. No sé qué interpretación hacen. Vamos a ello. El documento que esta mañana Yolanda Díaz ha anunciado que existe es un documento que refleja la posición y refleja el análisis jurídico de sumar. Un documento sin duda respetable, pero no es la posición del Partido Socialista. Me ha parecido importante, tanto para los telespectadores como para vosotros, que a buen seguro ya conocíais las palabras de Bolaños. Bueno, la habíamos cortado. Están en un proceso de negociación y por tanto todo el mundo intenta marcar posiciones. Este no es mi documento. Sumar dice yo, me reúno con Puigdemont, hablo, presento yo. O sea, están aquí todo el mundo intentando tener una posición fuerte a la hora de negociar. Negociarán ministerios, negociarán competencias, negociarán lo que sea. Y por eso no están discretamente negociando entre ellos y luego como futuro gobierno nos lo presentan, sino que cada partido está tirando por su cuenta. Yo creo que esto es un caso clarísimo de presentación pública de a mí el sol no me achanta y el sol dice a mí lo de sumar no me vincula y así estamos, claro. No, es que lo que estamos asistiendo es a que algo que es un delito para conseguir el gobierno, voy a decir que no es un delito, pero teniendo en cuenta una cosa, que el criminal dice que va a seguir cometiendo el delito. Eso es lo más importante de todo. Es el último que has dicho. Es el reglante. Bueno, lo que pasó con la amnistía de ETA, en la que no se arrepentían y no decían que no iban a dejar el asesinato como arma política, pues lo mismo nos va a pasar hoy en el que unos delincuentes que cometen un delito y dicen que van a seguir cometiendo ese delito, le exigen al presidente o al futuro presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez y Partido Socialista Obrero Español, que es responsable absoluto de esta situación, en el que van a decir que algo que es un delito, en el que el delincuente dice que va a continuar cometiendo el delito, para conseguir sus votos va a decir, oiga, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Si lo que quiere es destruir España, que es un delito. Entre otras cosas, porque H. Bildu, hay que recordar a Rodríguez, que el apellido es Rodríguez, es hijo de temporeros extremeños, que fue el último jefe de ETA, de los Rodríguez de toda la vida, de Guipúzcoa. Rodríguez está llevando SORTU, el partido que está integrado en Bildu, el último jefe de ETA. Y con eso se quiere formar un gobierno en el que dice que no han eliminado ninguno de los objetivos por los que asesinaron, que es un delito, y el gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español los va a indultar. ¿Pero qué queremos? Si siembras porquería, no esperes cosechar langostinos. Reparto juego. Pedía la palabra primero Fernando, Cueto quiere hacer un añadido interesante. En derecho penal hay una figura que se llama cooperador necesario. El gobierno es cooperador necesario para que se cumpla el delito, para que realmente se cumpla el delito. Es decir, pero el gobierno es el propio garante, que es el que tiene que garantizar de alguna forma la máxima pulcritud a la hora de querer lo mejor para un pueblo, para un estado soberano. Es decir, y estamos hablando de una cosa que es mayúscula, es decir, que es de las cosas, yo creo que en la constitución, más importantes. La segregación del territorio o la defensa de lo que es el estado como tal, es decir, de la unidad de España. Bueno, pues eso se está mancillando y ya no solo mancillando, sino que es que el gobierno es cooperador necesario para poder hacer esto. Para estar, desde el punto de vista penal, es decir, desde la más estricta... Es decir, un análisis jurídico muy interesante. Es decir, el gobierno está cooperando con determinadas bandas terroristas, entre comillas, que ahora no lo son porque no ejercen ese tipo de actividad delictiva, pero sí que está cooperando con ello para concretar una posición que políticamente le faculte la posibilidad de poder hacerla. Es brutal, es brutal lo que estamos viendo. Señor Cueto, Luis Cueto. Me da cierta tranquilidad, de la que me desdeciré en cuanto tengamos los textos, porque yo soy muy santo Tomás, a ver, de una vez cuando tengamos los textos escritos y ya veremos lo que hay. Él hasta que no mete el dedo en la llana. Digo, porque lo otro es, a mí, que esté muy desconfiado Puigdemont, que haya salido de Puyol, a ver si le indultan a él de paso, aprovechando el río y revuelta, a ver si me indultan a mí también, o me meten en la amnistía, vete todo a saber. Porque este, lo que pasa es que es ladrón, no se metió en el rollo del referéndum, se metieron sus pepinos. Pero bueno, a lo que voy. A mí me gusta mucho oír la intranquilidad de Puigdemont. Te van a engañar, luego no te van a dar nada. O sea, hasta ahora lo que van diciendo es, vamos a dar una amnistía, porque eso, igual que en aquel momento entre el franquismo y la democracia, ahora va a ser un antes y un después. Si esto que dicen de, y vamos a seguir haciendo otro referéndum y tal, es pura bravuconería para sus huestes, pero en realidad no queda en nada, es puro azucarillo, se va a ver cuándo. Si le invisten sin ningún tema más que la ley de amnistía. Y a partir de ahí, dices, oye, pero no ha valido para nada amnistar unos delincuentes para que luego siga todo igual, pues menudo invento. Ahí tendrías tu razón de que solo era para conseguir el poder. Si hay un añadido, hay que verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Pero, perdona, Luis, si es que el delincuente ha dicho que va a seguir cometiendo el delito, lo ha dicho públicamente. Entonces, ¿qué más prueba, qué más santo Tomás necesitamos para saber que un delincuente está diciendo que lo amnistían y que está diciendo el mismo delincuente que lo haya sido cometiendo el delito? El delincuente, lo han dicho, lo han dicho, tiene razón, lo han dicho. El delincuente era Puigdemont, ¿no? El presidente de la idea te ha dicho, aquí estamos, esto no... No te sé la ironía de mi pregunta. El delincuente era Puigdemont. Pues es viernes y me gustaría aligerar esto, aunque si no fuera porque es trágico, sin ninguna duda sería cómico o no es cómico, porque lamentablemente es trágico. Pero resulta que la vicepresidenta del gobierno, en funciones, Yolanda Díaz, ha hablado sobre este delincuente. Y ella considera que hay que empatizar, oye, que hay que empatizar sobre todo con las personas que están fuera del país. Y empatizar con las personas que están fuera de nuestro país o las personas que han sufrido cárcel es importante. Ella le... Hablaba de Puigdemont, ¿eh? Hemos hecho este corte para no aburrirles, pero vamos, me han dado narices, ¿eh? Estamos locos. De verdad, hablando de algo ya sin sentido común y perdonad por la palabra, pero ya de imbecilidades. Es decir, usted me está diciendo que yo tengo que empatizar con un violador que ha pasado por la cárcel, con un violador que quiere seguir violando, que yo tengo que empatizar con un delito, con el delincuente. Pero, ¿de qué estamos hablando? Que tengo que empatizar con el asesino de mi hermano, a mi hermano Fidel, lo asesinó ETA. Ahora, ¿tengo yo que empatizar con el asesino de mi hermano cuando me dice yo voy a seguir con los objetivos políticos por los que asesiná a tu hermano? Que yo tengo que empatizar con el delincuente. Yo lo que tengo que hacer es hacer cumplir la ley, perseguir al delincuente, dejar que la gente honrada pueda trabajar honradamente y sea defendida del delincuente. Eso es lo que tiene que hacer el Partido Socialista Obrero Español, como siempre, es traidor a la clase trabajadora, al trabajador, a la persona honrada. Y no hay nada más que ver cómo vestían antes y cómo visten ahora. Son cínicos, hipócritas. Es, vamos, indignante que tenga yo que empatizar con el asesino de mi hermano. Vamos, hombre, que empatice una violada con su violador. Pero ustedes están locos, son imbéciles. Fernando, tremendo, ¿eh? Tremendo. No, porque viven en otra realidad distinta y sobre todo porque si hay algo que hace bien el Partido Socialista es manejar algo que ha adolecido siempre nuestra derecha trémula, miedosa, temerosa. Es decir, el enfrentarte directamente al enemigo. Es decir, yo vengo de una generación, nací en el 69, un año muy bonito, vive el siglo, pero... Generación del baby boom. Exacto, exacto, sí, sí. Tardía ya, ¿eh? Bueno, sí. Bueno, pero como el renacimiento tardío también fue. 60, 60. Hasta el 60 es la... Arranca en el 60. La generación. Arranca. Pero, nací en el 60, me refiero a decir que a lo que voy... El problema es la falta de valores, sobre todo una falta de valores brutal, que existe en la sociedad y que no tiene capacidad de poder arraigar, sobre todo, saber discernir lo bueno de lo malo. Es decir, antes lo ha enunciado perfectamente Juan de Dios. Lo que era malo antes sigue siendo malo ahora. Lo que no me vale es que alguien trate de tergiversar que lo que era malo antes ahora ya no es malo. Es decir, no, lo malo era antes malo y sigue siendo malo. Es decir, la Inquisición fue mala para muchas cosas y sigue siendo mala después de muchos siglos. Es decir, en este caso, y ya termino lo que iba a decir, lo que no me pueden vender, y sobre todo que lo hacen muy bien el Partido Socialista, es tratar de enmendar o de hacer bien, y sobre todo con los medios que tiene a su disposición, que es la comunicación y la prensa, el de hacer pensar que una cosa que era mala ya no es mala. Luis Cueta. La verdad es que, como son cortes de 30 segundos, no sé si había más contexto, pero, o sea... No, no, estaba hablando de Puigdemont, no he descontextualizado nada. Vale, vale, no, por eso que no lo sabía. Digo, que en general, la empatía, si entendemos por empatía, tener la capacidad de que la aplicación de la justicia y la redención de los delincuentes se haga no por venganza, sino por justicia, perfecto. Un trozo de empatía significa, tío, has cometido un delito, se te aplican las penas, cumple tu condena y luego quedas redimido, vale, de acuerdo. Pero, claro, como estamos en un momento donde hay un enorme montante de gente que está mosqueada porque en realidad es un truco para conseguir el poder, pues entonces todo huele mal. Y, por tanto, dices, oye, tío, ¿cómo que empatizar con alguien que hasta anteayer era un prófugo y pasabas de él y ahora cuando sus votos son necesarios? Todo cambia. Pues eso es lo que la gente le mosquea, claro. Luis, perdona. Claro, ¿qué es empatía? Empatía es la capacidad de comprender la vida emocional de otra persona casi en toda su complejidad. Pues yo no diría que yo quiera ser independentista. Yo lo entiendo, yo empatizo. Que yo tengo que empatizar, que comprender. Pero una cosa es que lo comprender, otra cosa es que tú lo hagas. Yo creo que un tío quiere ser independiente. Ahora, que monte un referéndum ilegal y que se salte la ley, pues no. Pues eso es lo que le van a amnistiar. Señores, en cualquier caso, el análisis, porque ustedes son muy sesudos, han ido más allá de mi intención. Han ido más allá de mi intención, porque en realidad la idea de ese empatizar, que aunque ha sido enormemente interesante vuestras aportaciones, ella se refería a empatizar, ya que Luis Cueto decía, bueno, es que venía antes, pues ella hablaba de su padre, ¿no? Que le había enseñado a que hay que empatizar con las personas que viven fuera, las personas que han pasado por... Claro, claro, esta era la parte, no quería yo meterme... En una película entera que ver... Claro, no quería yo meterme en otras historias, porque en el fondo quería arrancaros una sonrisa a vosotros y a los telespectadores. No lo he conseguido, pero soy inasequible al desaliento. Así que, si me permiten, más andeces de la vicepresidenta del gobierno, resulta que, claro, como a ella le interesa el tema de Barcelona, porque va a hablar de la amnistía en Barcelona el próximo martes, se lo recuerdo a todos ustedes, pues ahora desde Barcelona además le ha dado por hacer una oda a la ciudad condal, al Mediterráneo y a todos los lugares que tengan mar. Y se saca ella de la manga que los niños de Madrid no saben lo que es el horizonte. No, no, los niños de Cataluña sí. ¿Por qué? De Cataluña o de cualquier lugar que tenga mar. ¿Por qué? Ah, porque según la vicepresidenta en funciones, el horizonte solo se ve si vives en el mar. Son gentes del Mediterráneo. Yo soy gallega. Me di cuenta cuando mi hija fue a Madrid que cuando le hablaba a sus compañeras del horizonte, sus compañeras no sabían bien de qué le hablaba. Ustedes tienen el Mediterráneo, levantan la mirada y ven el horizonte. Mirar al horizonte es clave para poder cambiar la vida de la gente. Así que quienes no tenemos mar, no podemos aspirar en modo alguno a cambiar, a modificar, a ayudar en las vidas de las gentes. Y los de Mondoñé y los de Padrón tampoco. Me temo que tampoco. Estudió filosofía. Yo creo que tiene filosofía y letras. Yo creo que no es la de horizonte. Yo creo que lo que dice es que miremos al abismo. Y yo no quiero mirar al abismo. Y ella es consciente. Es decir, ella es consciente. Quiere hacer una metáfora y le sale cursi. Y dice, mira lo alto, no te fijes que vas a caer por el abismo. No, no, no. Es lo que dice. La queda como, ha intentado hacer una cosa bonita. Luis Cueto, de manera muy acertada, dice que ha intentado hacer una metáfora y le ha quedado cursi. Lo que le ha quedado es estúpido. Sí, queda un poco como, la gente que está hablando todo el día a veces mete la pata. Los hombres de negro. De negro de Sánchez para lograr la investidura. El candidato a ser investido presidente, Pedro Sánchez, tiene su círculo de hombres y de mujeres de confianza muy corto, eso sí. El círculo no L, pero en los que necesita apoyarse para tomar sus decisiones. En la nueva etapa que ha comenzado para buscar los apoyos necesarios para su investidura, ese pequeño círculo se hace cada vez más necesario. Pedro Sánchez se ha marcado como objetivo no agotar los 52 días que le dan la ley para comenzar su debate de investidura, el 27 de noviembre concretamente. Y su objetivo es tenerlo todo atado y bien atado antes de que empiece noviembre. Parecía que tenía muchos pactos casi atados, pero el fracaso de Alberto Núñez Feijóo ha elevado las exigencias. Su objetivo es lograr 176 votos. Los hombres de negro. ¿Quién quiere meter cuchara? Venga Luis, que veo que estás resoplando. Vamos a ver. Lo mismo que los ministros de Economía siempre dicen, todo va fenomenal, porque cuando dicen que no va fenomenal baja la bolsa. Y a veces se cuelan de medio a medio o esas consultoras que decían, la deuda de no sé qué empresa es alucinante, porque si dices que no cae esa empresa al día siguiente, a veces se cuelan de medio a medio. Yo creo que está bien dar la sensación de confianza de que tengo hablado con muchos, pero claro, esto va a tener muchas idas y vueltas, porque la gente primero va a pedir la luna. Ya lo ha hecho. Voy a pedir. Bueno, pero tenemos un cohece de la vicepresidenta. La gente pide la luna, pero eso es en toda negociación. Vosotros que habréis estado en muchas negociaciones, sabréis que los primeros momentos son de pedir infinito, para luego ya veremos en qué queda. ¿Y cuál es el punto donde la gente se va a aterrizar? Las encuestas que le digan, como repitamos las elecciones, nos vamos a tomar por saco. Si el PSOE cree que después de presentar su teatro de negociación, o su buena negociación, le piden tanto que no se puede sacrificar y va a otras elecciones, pero ya viene armado, y cree que tiene más votos en las encuestas, provocará nuevas elecciones. Si cree que eso es una catástrofe, provocará todo lo posible por mantener el acuerdo, claro. Bueno, pues no sé si entre esas exigencias, bueno, no es que no lo sepa, claro que lo sé, está la amnistía, está el referéndum, y quiero decir que no hay dos y tres, que vaya usted a saber, verdad, hasta dónde podemos llegar. Dónde podemos llegar, ¿no? Tenemos al señor Encinas, por Skype, me están diciendo desde Control. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola. Muy buenas noches desde Barcelona. ¿Cómo estás desde Barcelona? Estamos preparando motores, Eric, como siempre, y aquí queremos frotarnos las manos ante ese momentazo que va a ser el próximo domingo. 8 de octubre de 2023. Tú estás en la ciudad Condal. También estamos hablando de esta ciudad porque el próximo martes será la vicepresidenta en funciones del gobierno quien va a hablar de amnistía, concretamente, en Barcelona. ¿Cómo se está viviendo todo esto en la ciudad? Te nombro coronista del reino. Así es, bueno, de hecho hay una gran expectación respecto a esa gran manifestación que va a ser la del 8 de octubre a las 12 horas. La Generalidad de Cataluña independentista está claro que está difamando ya de antemano esa manifestación diciendo que es anticatalanista, ¿no? Mientras está negociando con Sánchez la amnistía, yo diría ya prácticamente pactada, para que queden borrados los delitos de los golpistas. De hecho, en esa línea es lo que va a ser 48 horas después que tú apuntabas ya para promover esa ley de amnistía. Yolanda Díaz, que parece que es descaradamente la voz cantante. También la vimos no hace mucho en esa reunión con el prófugo Puigdemont en Waterloo, en Bruselas. Entonces, por lo tanto, es claro que el Gobierno socialcomunista tiene encima de la mesa esa ley de amnistía. De hecho, ya hoy Sánchez y esta semana, ya podríamos decir, ha utilizado ya esa palabra, ¿no? Que jugaban con cierta ambigüedad, ¿no? Y lo que vamos a ver este domingo, desde luego, es una gran multitud, no solo de catalanes, sino también de españoles que van a desplazarse a Barcelona para decir no a la impunidad y no a que se cuarte la libertad de esa mayoría de catalanes por parte del separatismo, ¿no? Que es algo que también está ocurriendo en Cataluña. Por lo tanto, va a ser un grito claro a esa posible ley de amnistía y también a un referéndum de independencia, como se está negociando, que pueda romper España. ¿Cuál es el sentir, Erick? Estamos a los pies ya del sábado, estamos a muy poco tiempo, de esa concentración que seguro va a ser una movilización y una concentración para la historia. ¿Cuál es el sentir de Barcelona? ¿Qué has detectado? ¿Cómo se está viviendo esta previsión que tenemos en toda España? Y que me consta, naturalmente, que también esta previsión existe entre los ciudadanos de Barcelona, tanto de los que lo celebran como de los que lo lamentan. Así es. Bueno, lo que estamos viendo es diferentes reacciones. Vemos, sin duda, en el caso del separatismo, empiezo por las negativas respecto a esta manifestación, como caras conocidas del separatismo, también mediáticas, como Toni Soler, que es una cara muy subvencionada del TV3, diciendo que hay que hacer una tomatina, hay que lanzar tomates a los manifestantes de este domingo, ¿no?, porque no comparte con ellos la ideología. Y es una de las caras visibles de TV3, ¿no?, de la televisión catalana pública. Y esto es lo que publicaba en su Twitter Toni Soler. Pues esto demuestra el cabreo que tiene el separatismo, porque ejemplifica que las calles no son solo de los separatistas en Cataluña, evidentemente las calles son de todos. Y eso se hace rabiar a los independentistas. Y luego, en el lado, lógicamente, de aquellos que van a ir, pues vemos grupos de WhatsApp de catalanes, de muchos grupos de WhatsApp donde se están haciendo eco de esta manifestación, también en redes sociales, y por eso se espera no que sea masiva, ¿no?, porque está teniendo una gran repercusión respecto a otra. Sí, va a ser, insisto, repito, subrayo, una manifestación para la historia. Erick Encinas, muchísimas gracias por trasladarnos a pocas horas de ese momento tan importante para España. Pues cómo se están viviendo los prolegómenos en Barcelona. Te mando un fuerte abrazo y, como siempre, desearte un muy feliz fin de semana. Un abrazo a vosotros también. Muchas gracias. Esta manifestación tiene lugar porque España se niega a que exista esa amnistía, que naturalmente es un insulto al rey, es un insulto a los jueces, es un insulto a los policías, que se dejaron, muchos de ellos, casi la vida, aquel 1 de octubre. Es simplemente una barbarie, pues bien, es amnistía. Según dice el PNV, ya hay borradores. Que hay borradores, sí, claro, desde hace tiempo, sí. Pero, bueno, a ver, si suena tanto, el río es que lleva agua, ¿no? Y otra cosa es que, por lo menos lo que me consta a mí, puedo estar equivocado, pero lo que me consta, que no está cerrado, ni mucho menos. Ni tampoco sabemos si se trata de eso únicamente el paquete negociador de Junts o va más allá de todo eso y cómo, no, claro, estoy quedando. Pues ahí estaban las palabras, ¿no? Está clarísimo, hay un borrador. Solamente he querido poner sobre la mesa mayores evidencias. Barcelona tiene que ser el comienzo. Lo tengo más claro que el agua. Es decir, no es, es decir, llegar a Barcelona y decir, con Barcelona ya hemos hecho nuestra función, hemos hecho la labor. Eso es el comienzo. No, Barcelona es el comienzo. Es decir, tenemos algo tan sumamente grande delante, que, entre otras cosas, la parte que hemos estado enfrente de esto y que no estábamos y comulgamos con lo que hay, es decir, llevamos mucho retraso. Es decir, vamos con mucho retraso detrás. Es decir, con lo cual que yo creo que Barcelona es el inicio de una etapa diferente en la que yo espero que gente liberal, digo, de la derecha, gente conservadora como soy yo, con mi filosofía, con mi ideología, podamos empezar a iniciar. Es decir, que sin miedos a decir hasta aquí y hasta aquí. Armengol, la presidenta del Congreso, que curiosamente se saltaba el confinamiento pegándose unas fiestas de padre y muy señor mío, así dando ejemplo, blinda a Sánchez mientras negocia con Puigdemont porque no habrá control al gobierno. La socialista Francina Armengol ha decidido que la cámara baja funcione al redentí y esto sí, no incomode al presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mientras que negocia la investidura con Carlas Puigdemont. Ni exposición en las sesiones de control al Ejecutivo en los plenos ordinarios, ni trabajo de las comisiones parlamentarias. Este es el método de trabajo que ha acordado la mayoría absoluta de izquierdas esta semana en la mesa del Congreso, según ha podido saber de objetivo de fuentes parlamentarias. ¡Hala! Esto, ¿cómo se come? Lo mismo, y perdona que haya sido el primero que interrumpa, pero lo mismo es el cuaderno de bitácora que ya está escrito. Es decir, esto ya está de alguna forma argumentado. Es decir, es que, a ver, a mí redundar en lo mismo se me hace cansino, yo creo que para cualquiera igual. Es decir, esto ya está arquestado desde hace tiempo, igual que con Depumpido porque está en el Tribunal Constitucional. Pues para preparar, hacer de forma el colchón necesario para que esa ley de amnistía sea admitida y de alguna forma con argumentos, que yo me dedico a esto, pero argumentos que pseudo-jurisdic, digo, con fundamentos de derecho, se pueda argumentar de alguna forma. Es decir, que es difícil. Es difícil ir en contra de la carta que te ha dado la posibilidad de poder establecer y otorgar derecho a terceros. Es decir, ser juez, ser magistrado. Es decir, contra la propia Constitución. Es decir, pero ahí está y lo han hecho de una forma excepcional. Es decir, algo que tenemos que aprender, lo que estamos enfrente, es de qué manera, civilinamente y no tan civilinamente, han conseguido llegar hasta donde están. Es que han conseguido llegar porque hay traición. Lo mismo que cuando invadieron los franceses, lo mismo que cuando invadieron los franceses España en 1808, nos encontramos con un rey Fernando VII y con un rey Carlos IV, que se estaban pegando entre ellos y viendo a ver cómo vendían España a los franceses. Ahí la gente pasaba hambre. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que lo mismo que hubo traición de los gobernantes de España en aquel momento y de incluso las instituciones que debían de haber defendido el bienestar de los españoles y la unidad de la patria, en ese momento tuvo que ser el pueblo el 2 de mayo el que salió a la calle. Y estamos en una situación similar en la que el gobierno, desde el gobierno y desde instituciones como el Tribunal Constitucional, se va a dar un golpe de Estado desde las instituciones a favor de la gente. Ya se ha dado. Pero si es que además las claves, las claves, las claves... No sois tan ligeros con la expresión golpe de Estado, que eso tiene... No, ya, ya, pero... Bueno, bueno, pero... Acaba tú, pero yo voy a dar mi bien de que eso de ninguna manera es un golpe de Estado. Un golpe de Estado es el de Tejero o lo que hicieron los catalanes. No, 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 no. Hay muchas formas de... Bueno, eso... El 1 de octubre. Yo no le llamo. Hay dos formas. Sí, hay dos formas de... Que es una distorsión del derecho, que el Constitucional se ha deslegitimado porque es un órgano político más. Tanto antes cuando el PP nombraba al presidente que era de su cuerda, como ahora, y todo el mundo cree que el Constitucional ha dejado de ser un órgano respetable, etcétera, etcétera. Y el Supremo. Y previamente el Supremo y cuando... Lo dije la otra vez. Cuando el director de la policía Teixido, exdirector, mandó un WhatsApp diciendo vamos a controlar la sala del Supremo por la puerta de atrás porque vamos a tener unos tíos en el Consejo que harán lo que nos dé la gana. Eso deslegitima algo muy grave. Y a mí me da igual los políticos mientras tengamos instituciones fuertes. Porque un país vale lo que valen sus instituciones. Y el problema de los políticos es que acaparando tanto los partidos, todo, se meten en el Constitucional, se meten en el Supremo por la puerta de atrás, se meten en el Tribunal de Cuentas. El problema es que el país es flojo institucionalmente. España es urgentísimo que se fortaleza su tejido institucional. Pues si lo están destrozando el gobierno. El problema son los valores que forman esa sociedad. Pero si tú tienes una sociedad en la que tu electorado se conforma con 400 euros al mes, es muy fácil... Tengo una sociedad de borregos y nómbrame a mi director general. Ya es que rápidamente nos hacemos ricos. Pero esto es lo que pasa en España. Como dijo Zaplana, yo he venido aquí a la política a forrarme, dijo. Pero es legítimo. Pero no mentía. No mentía. No es legítimo. O sea, absolutamente no es legítimo. No es legítimo. No es legítimo. Pero por lo menos... A forrarse. Pues mire usted, lo está haciendo el Partido Socialista en frente, sin decirlo, de una forma civilina. Pero no lo dice. Mire usted, hay tres poderes, ya más, sobre todo los que se basan en el Estado de Derecho, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. A ver, o sea, acaban de anular delante de nuestras narices y digamos que usted si no es un golpe de Estado encubierto, evidentemente no necesitamos a un tricornio que se suba a un estrado y diga quieto todo el mundo. Es decir, que se pueden hacer de muchas formas y en este caso de una forma civilina y muy bien llevada. O sea, que es digno de estudio para que los estudian nuestros nietos y demás, de qué forma se ha estado... Bueno, es que ha muerto. Ha muerto, sí. Lo dijo en guerra. El señor... Pero precisamente uno de los que está en contra ahora mismo de lo que está... Porque está viendo lo que está pasando. Pero mientras él gobernaba, bien que le interesaba, el PSOE de Felipe González, el que se mueva no sale la foto. Acuérdate. Un señor llamado José Luis Torrizio Zapatero, que es uno de las alma mater, un alma mater ahora mismo del pensamiento y de la ideología que refrenda, por supuesto, todo lo que se está haciendo. Amigo íntimo de Venezuela. ¿Cómo se cambió el régimen en Venezuela? ¿Cómo se vivía en Venezuela? ¿Alguien sabe de cómo se vivía con Andrés Pérez? Nadie sabe, pero a mí hemos estudiado. Caminito de Venezuela. Divino, divino de la muerte. ¿Y cómo llegó el señor el gorila rojo, por no llamarle otra cosa, que estamos en público? ¿Cómo accedió a ese poder de aquel estado? De una forma democrática. ¿Cómo accedió a Adolfo Hitler? No hay nada mejor que saber dar la medicina a la persona que te está escuchando. Porque aunque no se la des, le sienta como si la hubiera tomado. Pero veamos qué es un golpe de estado. El golpe de estado es la toma del poder político por parte de un sector o grupo social específico violentando todas las normas y leyes constitucionales que regulan la transmisión institucional del mismo. Violentando, Juan de Dios, violentando. Juan de Dios hoy rinde pleitesía al diccionario de la Real Academia Española y me parece bien. Si no nos ajustamos a lo que significan las palabras, pues empezamos a manipular que es lo que hace el Partido Socialista o el Español. Violentando. ¿Están ustedes indignados? ¿Están indignados? Pues no se muevan porque tengo más. Seguimos con la amnistía. Ahora resulta que Puigdemont no tiene el hombre interés alguno en defenderse. ¿Por qué? Porque sabe que la amnistía está hecha. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está jugando con el tiempo hasta que llegue la ley de la amnistía. El prófugo de la justicia, el tío que salió, les recuerdo a todos ustedes, en la parte de atrás de un coche y de un maletero que hay que tener la dignidad de una rata, pues no ha solicitado medidas cautelares para defender su inmunidad parlamentaria retirada por el Tribunal General de la Unión Europea al dar por hecho claro que la ley que prepara el gobierno de Pedro Sánchez para olvidar los delitos por lo que está procesado está cerquita. Bueno, así lo han confirmado a OK Diario fuentes del Tribunal Supremo y el propio abogado de Puigdemont Gonzalo Bolle. ¡Hala! ¿Cómo se les ha quedado el cuerpo? Pues le puede salir el tiro por la culata. ¿Perdón? Que le puede salir el tiro por la culata porque como un la ley tarda en hacerse y la arena actúe rápidamente, pues le va a pillar el toro. Lo que pasa es que igual, fíjate que incluso le puede venir bien estar un par de meses en la cárcel, le puede venir y decirle ¿por qué ahora mismo es un traidor para los que se chuparon la cárcel un año y medio? Este se piró un palacete en Waterloo y el tío vive como Dios. Está dando a conferencia a esta aldea, pim, pam. Si pasa un par de meses sencillos en la cárcel, no vuelve y cuando vuelva aquí vuelve a temer. Viene como víctima. Vuelve como víctima. Como víctima. La victimización. Lo ideal que sería que este tío, ya verás tú, le indulten y la gente diga y ahora vete a la porra porque los que se lo han currado no les han currado. Los que se han comido la condena. Yo perdón porque vuelvo a lo mismo. Saca el diccionario, Juan de Dios. A lo que estamos asistiendo es a unos criminales que se les va a indultar cuando están insistiendo que van a continuar cometiendo el delito sencillamente porque el Partido Socialista Obrero Español quiere llegar al gobierno. Es que esto ya lo firmó Zapatero con ETA. Lean el libro de Guiguren ETA, Las claves de la paz. Ahí estaba escrito cómo iban a desbordar la Constitución a través de estatutos. Ahí tenemos el Estatuto de Cataluña, el nuevo. Se pedía la legalización de un partido político. Ahí tenemos ETA, se pedía la derogación de la doctrina Parot. Ahí estaba el Partido Popular para derogarla y lo hizo. Eso está escrito en el libro de Guiguren que es el miembro del Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español que se sentó a negociar con terroristas asesinos para ver cómo les daban apoyo al Partido Socialista Obrero Español a cambio de entregar todo eso. Es que esto es el desenlace de un proceso que empezó hace mucho tiempo. ¿Quién lo comenzó? El Partido Socialista Obrero Español. No lo empezó a nadie más. Tenemos a traidores. Traidores al bienestar, a la libertad y a la igualdad de todos los españoles. Juan de Dios me ha dado mucha envidia con ese manejo del lenguaje y de la lengua española. Así que voy a hacerte la competencia. A ver, resulta que Sánchez que también domina el lenguaje y la lengua tanto como Juan de Dios claro, va a hacer una consulta. Va a hacer una consulta para ver si las bases están de acuerdo con la amnistía. Pero no. Porque él también mira en los diccionarios y entonces yo creo que ha mirado en los diccionarios de sinónimos. Y él va a hacer esta consulta diciendo es consulta trampa, consulta trampa de un tramposo tinto y en botella que va a ser avalar los acuerdos alcanzados pero sin hablar de amnistía. ¿Avalamos los acuerdos alcanzados o están de acuerdo con la amnistía? Si los acuerdos que tenemos son de amnistía pues solo es una trampita. ¿No? Yo creo que no va por ahí. ¿Sabes lo que yo creo? Lo de la amnistía se tramitará en una ley no consultarán a nadie y ya veremos si efectivamente esta pregunta la va a someter a sus bases. Pero déjame lo que yo creo que tiene detrás el conejo y la chistera creo yo que es el siguiente. Van a hacer un nuevo estatuto y ese nuevo estatuto se votará y ese será un referéndum porque lo harán en Cataluña igual que se votó el anterior y habrá un referéndum en Cataluña. La consulta a los catalanes será del nuevo estatuto y eso es lo que están prometiendo en la mesa ahora mismo. Eso es lo que yo creo. Y que nadie sabe. Que nadie sabe. Puede ser perfectamente porque es que en el original del estatuto que luego hubo un cierto retoque precisamente el estatuto de Cataluña lo que pedían era capacidad para hacer referéndum. Y yo creo que eso la legitimación para poder efectuar un nuevo estatuto que ahora llaman consulta que es lo que pactó con el Partido Social de ese nuevo texto. Claro, por eso pero llaman consulta ellos no llaman referéndum claro, claro, claro. Yo creo que el truque es por ahí. Lo cual dices oye si lo que sea legal otra cosa es que luego el coste final vuelva a tumbarlo como la mayoría de los artículos que tumbó la otra vez. Vaya por delante que al final este conejo la chistera del biscueto al final lo que verdaderamente importa es que es casi imposible que salga. Antes de que se marche Juan de Dios y Fernando Fanego quiero traer una noticia que tiene que ver con un terremoto que está viviendo Vox. Bueno, ya está habiendo algunos movimientos pero recientemente noticia de hoy dimite el gerente Juan José Corbe y la cúpula al parecer recompone su estructura orgánica. Hay líos internos en el partido de Santiago Abascal a muy pocas horas de una cita clave como la manifestación de la cual no dejamos de hablarles en este programa El Mundo al Rojo el próximo domingo 8 de octubre el gerente de Vox Juan José Corbe dimitirá en las próximas No, no, no dimite Esta es la noticia que yo tengo pero te tenemos aquí que es muchísimo más importante que cualquier información que yo deje Es que no dimite de hecho Juanjo Juanjo Corbe va a seguir en el comité precisamente de gestión como fiscalizador absolutamente de todo Esta noticia es de Europa Press Sí, sí, sí pero es que en esa misma noticia o sea pretenden insinuar pretenden insinuar cosas que no son Si lo que quieren decir es que Juanjo Aiz Corbe dimite porque oye hay lío económico tal es mentira no está dimitiendo sencillamente Juanjo Aiz Corbe lo que dice es ojo yo ya he dado desde el 2019 mi trabajo en la gestión en la administración de Vox y ahora voy a seguir estando en el comité de gestión fiscalizando absolutamente todo y como diputado nacional y entregándome en cuerpo y alma precisamente el exdiputado por Barcelona precisamente por la gravedad de la situación que está pero no hay absoluta vamos te digo porque he estado esta misma semana con Juanjo y con Javier Cortés que es un sustituto y no hay absolutamente ningún problema pero vamos como en cualquier empresa que dices oye pasas de este departamento a este otro departamento y no pasan media permítanme matizar porque he dicho que era una noticia de Europa Press una noticia de Europa Press era esas declaraciones que en una entrevista tuvo Ortega Smith cuando decía que Podemos no puede ser una agencia de colocación estaba justamente estaba justamente Vox perdón he dicho Podemos bueno lo que intentaba decir es que la noticia no es de Vox Populi que es perdón que es de Vox Populi que no es de Europa Press y les intentaba explicar que mi confusión ha sido con Europa Press porque estaba viendo estas declaraciones en una entrevista de Ortega Smith diciendo que Vox no puede ser una agencia de colocación y al parecer he dicho Podemos que efectivamente como todo el mundo sabe es una excelente agencia de colocación yo te quería preguntar Juan de Dios aprovechando que estás por una cosa que yo creo que es la que he leído que intranquiliza mucho a la gente Vox tiene 5 millones de euros que ha pasado la fundación que preside Abascal Dicenso pero esa fundación no la preside el presidente de Vox sino Abascal es decir si mañana Vox echa a Abascal de Vox o nombran otro secretario general esa pasta la maneja la fundación privada de Abascal eso es así lo que estás intentando insinuar no, no pregunto porque lo he leído lo he leído no, sí, sí pero yo voy a traducir lo que estás intentando insinuar para aclarar al que nos está escuchando tú lo que estás intentando insinuar es desvío no hay ningún desvío Dicenso da una serie de servicios que está bajo contrato con unos trabajos que están hechos no es como el caso Flick o Flock o del PSOE que decían que había un trabajo y no había ni el folio en blanco o sea, no estaba ni el folio todavía en blanco no, no aquí hay unos trabajos reales por cierto auditados por el Tribunal de Cuentas todas las facturas y todos los contratos de Vox y de las entidades relacionadas con Vox como es la fundación Dicenso están auditados por el Tribunal de Cuentas y no ha sacado nada que sea ilegal es decir si insinúas desvío que no es desvío eso es como si esta empresa no hay nada todavía es como si esta empresa esta empresa le está pagando por el uso de cámaras a otra empresa y dices desvía fondos a la sociedad que le proporciona que le proporciona que le proporciona que le proporciona las cámaras no hay ninguna prueba las cámaras las cámaras se han auditado 18 y 19 que son del año de Maricastaña y se seguía financiando a Recaredo y efectivamente lo que estamos hablando es que la no, no, no no es de Recaredo es que Luis es que en el 18 y 19 Dicenso daba también servicios a Vox y se le estaba pagando 2.000 euros hombre es que de verdad que los socialistas los socialistas decís los socialistas decís que lucháis contra la esclavitud pero sabes la diferencia que hay entre el mundo libre y una sociedad esclava que en la esclava el que trabaja no cobra y en la libre el que hace un trabajo real cobra entonces si lo que insinúas si lo que insinúas es desvío es mentira si lo que quieres decir si lo que quieres decir es que Dicenso da bajos contratos y contrabajos que están auditados por el tribunal de cuentas dinero y por cierto que está aprobado por la asamblea general Juan de Dios te prometo que vas a continuar pero me están apuntando ya o sea hay que irse a publicidad ya 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 y tenemos que despedir a Fernando Fanego nos reencontramos pronto y también a Juan de Dios muchísimas gracias a los dos buenas noches a todos y me quedo con me quedo con Luis Cueto bueno y con un montón de cosas que todavía tienen que pasar en este programa publicidad y retomamos enseguida ni porque lo que eso es que está ahí que no está ahí si enta lo haga él que ya va a ser 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 una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente sino que destruyen la hoja le presentamos Bavarian Edge el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos si le gusta cocinar con cuchillos afilados entonces necesita el Bavarian Edge la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema sus cuchillos volverán a cortar a hacer filetes picar trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla Bavarian Edge lo afila todo hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate una misión imposible a continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente la diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros pero si llaman ahora Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla además si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio pero dense prisa porque esto no es todo las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío no pierda más tiempo y llame ya ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol de la Costa del Colybos